En el mercado municipal de mexicanos, los comerciantes aseguran que el incremento a las tasas municipales es muy elevado y piden una reunión con las autoridades de la alcaldía. Nosotros necesitamos que lleguemos a un acuerdo, no estamos en contra que le suban el impuesto, pero no la gran magnitud. Nos han subido el triple a cada puesto. Hay puestos que pagaban 24 dólares con 80 centavos y ahora van a pagar 85 por puesto. Nos sorprendió porque de pagar 12 centavos diarios, voy a pagar ahora unos 50 diarios, estamos hablando de 44 dólares de infracción. Pero el jefe de planificación de la alcaldía de mexicanos sale al paso de los reclamos y justifica que para brindar servicios eficientes es necesario actualizar las tasas municipales. Hicimos un análisis de costos y determinamos que las tasas de los mercados no se habían actualizado desde el año de 1999, es decir, tenemos 23 años, entonces tenemos un déficit. Lo que hemos hecho es una actualización de las tasas municipales de manera de poder obtener los ingresos mínimos necesarios para mantener la funcionalidad del mercado. Según el acuerdo de Consejo Municipal, los incrementos son por categoría, los puestos de comida 18 centavos el metro cuadrado, las ventas de cereales 16 centavos el metro cuadrado y los puestos pequeños como ventas de frutas 13 centavos. Algo no cuadra, sostienen los comerciantes. En el mes de enero teníamos 42 con 78 centavos y ahora vamos a pagar 96 con 75 centavos. Entonces ahora sentimos que el incremento ha sido demasiado. Me subieron a 26 dólares por tres meses y ahora me llega otro aumento en la luz. Y el camión de la basura no pasa, tiene un año no pasar allá donde nosotros. En el caso del tren de aseo y el alumbrado eléctrico público, el incremento es de entre 3 y 6 dólares, dependiendo el consumo, sostiene el jefe de planificación. El incremento ya entró en vigencia y según las autoridades de la Alcaldía de Mexicanos, se trata de una actualización de tasas municipales, porque aseguran que no se hacía desde hace más de 20 años. Aquellos que hacen historia, que marcan la diferencia y que dejan huella a donde sea que vayan, son personas visionarias, decididas y preparadas para convertir cada dificultad en una oportunidad. Es momento de prepararte en la Univo, para ser un profesional altamente competitivo, para contribuir a mejorar la salud de todos, para construir un mejor país. Prepárate y deja huella estudiando en la Univo.